cada temporal de aguas tenemos tenemos ese pendiente de la crecida del agua y que nos afectará y ahorita pues hasta que ya nos tocó ya ya son una situación es una situación ya muy muy preocupante para todos nosotros ya la verdad no tenemos a dónde a dónde acudir nomás esto es nuestro patrimonio ya no ya no tenemos a dónde acudir en mayo soy menos válido también yo para mí es un problema también las pasiones son en la casa de mis familia están trabajando y está voy a poder preparar mis cosas por si si viene algún otro ha crecido algo para estar alertas y seguir las indicaciones de protección civil y abandonar los hogares y que es más importante la vida de los familiares